Oye, nueva temporada te toca Dani, con Asia también. Oye, ¡ataca Marga! Y te diré que estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, amor, qué dolor, qué tarde confedí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar al ras de tu escote, tu luna. Ay, amor, ay, qué dolor, muy bueno de pensar que no podía ser yo que vas a amar. Esos telos me hacen daño, me enloquecé, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Y te diré, me confundió el llanto. Cuarto tenía todo y lo perdí. Y yo, no, 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 fue mi error. Muy duro de pensar que no voy a ser yo que vas a amar Esos pelos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Eso se lo! ¡Eso se lo! ¡Eso se lo! ¡Eso se los me hacen daño, me enloquece! Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Eso se lo!